En los últimos años, la violencia sexual y en especial las violaciones grupales se han manifestado como un problema alarmante y recurrente en distintas partes del mundo. Más allá del impacto devastador en las víctimas, estos crímenes suelen generar una carga adicional, la estigmatización y el silencio impuesto tanto por la sociedad como a menudo por el propio entorno de quienes han sufrido esa violencia. Ese estigma perpetúa el sufrimiento, disuade la denuncia y dificulta el camino hacia la justicia y la recuperación. En los últimos meses, el tema ha recibido la atención internacional por un caso ocurrido en Francia, el de Giselle Pellicot, una mujer que fue sometida a abusos sexuales colectivos por su esposo que la drogaba con ese fin. Además, aquí en Uruguay nos impactó recientemente el caso de Milagros Chamorro, la joven que se quitó la vida el pasado 25 de octubre después de mucho tiempo de buscar justicia por la violencia grupal que sufrió cuando tenía 15 años de edad. En este contexto se acaba de publicar un trabajo titulado El estigma de la violación grupal. Su autora es la doctora en Ciencias Sociales, Teresa Herrera, coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad de CLAE e integrante de Las Tartulias aquí en Perspectiva, amiga de la casa a quien recibimos. ¿Cómo andás, Teresa? ¿Todo bien? Ando bien, muchas gracias. Hoy en este día tan especial, ¿no? Venís con otro sombrero hoy. Venís de investigadora, de académica. Exacto. ¿Cómo y cuándo surgió la idea primero de abordar esta temática, la de la violación grupal? Mirá, te voy a ser franca, la génesis de esto fue la violación del cordón. Hace ya unos cuantos años. Unos cuantos años, debe ser cuatro o cinco años. Vino porque, bueno, porque la impunidad que tuvo ese proceso, bueno, hoy en día está en la Comisión Interamericana de la OEA, en realidad, como que, bueno, eso más, bueno, lo que uno, mi trabajo, yo permanentemente estoy leyendo sobre estas cosas, lo de la manada en España, otros casos que conocía, leer mucho material sobre el chineo en el norte argentino, que es una cosa tremenda, es decir, el otro día, justamente hablando con gente de donos mujeres, me decían, ¿puedes saber si claro sé lo que es el chineo? Aparece citado. Aparece en mi trabajo, exactamente, que es... Expliquémoslo, capaz, para los oyentes. Salen un grupo de muchachitos, generalmente de clase media hacia arriba, a chinear. Y chinear es buscar alguna gurisita de pueblos originarios y violarla en patota, en masa, en grupo, como querramos llamarle, de distintas acepciones del tema, desde distintas perspectivas. Y bueno, y eso queda absolutamente impune, porque es una cosa cultural, tradicional. Entonces, digo, las familias pueden descansar, van a descansar, digo, pueden trajinar todo lo que quieran, ir a denunciar que nadie les tomó la denuncia directamente. Ahora, como yo decía, justamente la gente de donos mujeres estuvimos, me comentaban de este tema, y sé que están tratando de incidir ahí en esas zonas para ver de evitar este tipo de cosas. Pero, digamos, todo ese combo hizo que, bueno, que pensara que tenía que dedicarme. Bueno, conseguí plata, porque eso no es así. Ahora, las investigaciones son fundamentales, ¿no? Exactamente. Conseguí plata de un organismo internacional, no importa cuál. Y después de eso, bueno, por supuesto, con la colaboración invalorable siempre, licenciada Marta Leites, que es la co-coordinadora de nuestra cátedra, que, bueno, con quien trabajamos hace muchísimos años. Y, bueno, empezamos, la idea fue decir, bueno, vamos a trabajar un poco de haber un análisis comparativo. Entonces, buscamos en distintos países con algunas condiciones. No queríamos violaciones en situación de guerra. Bueno, es que tú mencionás, ¿no? Sí. En el trabajo, hay mucho estudiado o estamos más familiarizados. Y hay cosas más estudiadas académicamente y sistemáticamente cuando se dan las famosas violaciones en periodos de guerra. Exactamente, que es común a todos. Yo incluso, una de las comentaristas del libro, no, no es un libro, es un artículo. Una de las comentaristas del artículo, que es Raquel Hernández, compañera de la red, coordinadora de la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, me señaló, con muy buen criterio, que, un sesgo que tengo en el trabajo, que los dos ejemplos que pongo son dos ejemplos de violaciones por parte de los rusos. Entonces, me dijo, me dice, lo voy a estar narrando, me di cuenta, bueno, todos tenemos sesgos, bueno. Pero, digo, me gusta decirlo, aunque lo digo en el trabajo, que todos los vencedores, a lo largo de la historia, se han dedicado a mancillar el cuerpo de las mujeres de los vencidos. Eso no tiene, digo, es una tabla rasa para cualquier tipo de país, para cualquier tipo, y a lo largo de la historia ha sido siempre así. Pero, justamente, están mucho más estudiados que lo que significan las violaciones en situaciones de paz, digamos. Entonces, bueno, esa fue una de las condiciones. La otra condición fue buscar casos bien diferentes, o sea, tratar de ver una casuística lo más diferente posible. O sea, que en todo, bueno, tomamos casos que tenían que ver con menores de edad, casos que tenían que ver con mayores. Bueno, la casuística es bastante diferente, y que hubieran sido jugados de distinta forma también, ¿no? Y bueno, nos quedamos al final con estos seis casos en un tamiz que hicimos, aunque revisamos bastantes más. Porque, además, el otro problema, que como está escasamente estudiado esto, también es muy difícil conseguir la información. Y, además, acá quiero agradecer profundamente a todas las personas que colaboraron en esto, que están mencionadas en el artículo. Yo ahora no las voy a nombrar todas, pero todos, digo, fiscales, defensores, gente que participó en cada uno de los países, con quien puede establecer contacto, porque excepto el de la manada, para el cual no, de España, que no se necesitaba mucha cosa, porque había mucho material y mucho trabajo, para los demás hubo que hacer un trabajo muy... De ahí, por eso, revalorizo el trabajo de Martita, que realmente, digo, también, digo, estuvimos buscando y contactando gente y trabajando mucho en eso. Y bueno, y buscando también académicos que trabajaran, encontramos alguna española, alguna otra gente. Bueno, la misma gente que nos dio apoyo también, por ejemplo, una jueza de Argentina. Digo, bueno, está. Fuimos encontrando, bueno, mis compañeras, mis excompañeras, porque yo no soy más mexevia ahora, pero de la convención de Belén de Pará, del comité de expertas también, digo que muchas de ellas son juristas y habían estado involucradas. Bueno, fue un trabajo muy arduo, que termina en esto, como toda investigación, después hay que empezar a contar, a recortar, a sintetizar, pero bueno, en este análisis comparativo de estos seis casos. Te iba a preguntar, a ver, una observación ya desde el título, ¿no? Una de las definiciones de estigma, según la RAE, es marca de deshonra o mala reputación. ¿Cuán importante es ese aspecto, no? El de la estigmatización en este tipo de casos. Bueno, yo te diría que es lo común. Excepto un caso, que es el caso de Guatemala, donde realmente se guardó, pero hacía rajatabla, y porque fue un caso muy especial, porque fueron violadas por delincuentes, en el marco de rapiñas y todo lo demás, que eran víctimas múltiples, además, todos los demás casos, de una u otra forma, se estigmatizó a las mujeres que fueron víctimas. De todas las maneras posibles. Y de todas las maneras que, por cualquier convención internacional, no se debería hacer. Por ejemplo, analizar su vida sexual anterior. Por ejemplo, cuestionarlas porque se habían tomado alcohol. Cuestionarlas por si habían aceptado ir a un lugar donde, en realidad, se suponía que iban a mantener relaciones con una sola persona y no con un grupo. Bueno, todos... Estamos hablando de todas las cosas que siempre aparecen cuando vemos este tipo de casos. Viste, todos, viste, todo, todo, todo. Por ejemplo, en el caso de Argentina es brutal. En el caso de Argentina la juzgan, una gurisa menor de edad, además, en un camping. La juzgan con un sistema de jurados. Y, por supuesto, los jurados fueron absolutamente permeables a todos los estereotipos que se te puede ocurrir. Entonces, una gurisa de 14 años, no, pero que ya era, tenía sus antecedentes sexuales. Totalmente prohibido por las reglas de Brasilia, por Belén do Pará, por cualquier acuerdo que tú busques. Bueno, tanto es así que, a pesar de que no se podía, se mandó a revisión y, finalmente, en casación se anuló el juicio y ahora se está por hacer, o ya se está haciendo. No sé, porque nosotros terminamos la investigación hace más de un año, pero como toda investigación, digo, siempre lleva su tiempo de tamizado, de terminarla. Pero, en realidad... Pero eso que señalás, me parece, es fundamental para entender el fenómeno del que estamos hablando, ¿no? A ver, estigmatización en todas las violaciones siempre hay, ¿no? Pero, en este caso, a ver, ¿cómo describirías qué es lo que pasa en el caso de una víctima de violación grupal? Claro, por ejemplo, el tema del consentimiento, ¿no? Tú fíjate, ojalá que nunca, ¿no? Pero viene y te violan cuatro o cinco tipos. ¿Cómo no se resistió? Claro, digo, poder resistirte, como podés quedarte totalmente paralizada, poder sobrevivir. Porque, generalmente, hay una paralización, ¿no? Entonces, ¿cómo es que...? ¿Cómo te vas a resistirte? ¿No? Pero todos, toda la jurisprudencia dice hoy en día que consentimiento es consentimiento visible. Consentimiento no es que me callé la boca y estoy consintiendo. No es que me quedé quieta y con eso estoy consintiendo. Entonces, ahí ya empieza la madre del problema. ¿Por qué? Porque entonces, ah, no, pero consintió. O aceptó ir a un determinado lugar, ¿no? Claro, pero aceptó ir a un determinado lugar a hacer determinada cosa. Y, además, una mujer tiene derecho a aceptar ir a un lugar, desnudarse en una cama y, a último momento, decir que no. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y eso es lo que nos terminamos de entender. ¿No? Me parecía... Porque muchas veces, si no se queda en la nada. O sea, si lo ponemos en el caso puntual, eso genera, entre otras cosas, paralización. Pienso en cuánto ha ayudado, por ejemplo, el hecho de que haya muchas películas ahora que tratan de este tema. Bueno, a ver... Porque cuentan toda la historia, ¿no? El mundo está lleno de violación. Es de los crímenes más impunes de la humanidad. Por lo que yo, en la introducción de mi publicación, recojo lo de la francesa. Siempre me olvido el nombre de estas mujeres. De pelicot. De pelicot. Que ella dice, hay que dar de vuelta la vergüenza. Es fuertísima esa frase, ¿no? Es fuerte. Esa mujer dice... Porque le ofrecen, por supuesto, el anonimato, le ofrecen el puertas cerradas. Y ella, bárbaro, ¿no? Dice, no, yo quiero dar vuelta la vergüenza. Los que tienen que sentir la vergüenza son los violadores y no las violadas. Pero generalmente, la vergüenza es de la violada. Y eso es lo que realmente tenemos que cambiar totalmente. Tú fíjate en el caso de Milagros. Si el caso de Milagros hubiera sido ahora, yo mantengo una cierta esperanza de que Fiscalía hubiera actuado de oficio. Porque si bien no hay servicios para la atención de las víctimas de violencia sexual, sí por lo menos hay una ley que dice que esa violencia virtual que se vio en las redes en su momento es un delito. Más con una menor de edad. Y eso pasó sin pena ni gloria hace 15 años. No, peor, pasó con mucha pena. Porque toda la crítica de la sociedad en aquel momento diciendo que como esa chiquilina ligera de casco se había ido a hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿cómo una muchacha después se va a atrever a denunciar? Y eso nos lleva a otro problema que es muy importante, Romina. La imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Antes de hablar de eso, que me gustaría poner un énfasis ahí, te iba a preguntar, en lo que respecta a la víctima, decíamos, ¿no? Tratando de entender por lo que pasa y lo que implica pasar por una situación así, de traumática. ¿Encontraron, se puede decir que hay algún patrón común en las víctimas? Después ya hablaremos de los propios agresores que es donde hay que poner el patrón. No, por eso tomamos tan distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos desde profesionales, no profesionales, menores de, digo, gurisas chicas. No, no hay un patrón en las víctimas. Es una lotería. Y también en después, ¿qué decidieron hacer? ¿Si denunciaron o no? Bueno, en los casos que nosotros estudiamos, como queríamos tener, fue otro de los requisitos, gracias, es que tenía que haber alguna, alguna sancion, tendría que haber ya algún, ¿cómo se llama? Algún... Una cuestión judicial. Una cuestión judicial terminada, una sentencia. Eso, no me salía. Por lo menos una sentencia de primera instancia. Por lo tanto, sí tomamos casos con denuncias. Además, era imposible, porque digo, si lo que queríamos hacer era un análisis comparativo de casos, tenían que ser casos que hubieran pasado por el sistema judicial. Lo que sí pasa, es que por eso digo, es el crimen más, es uno de los crímenes más impunes, que las mujeres pueden estar años sin denunciar. Años, de años, de años sin denunciar, porque es tan grande el trauma, y además porque tienen conciencia, que muchas tienen conciencia, que va a pasar esto, de que las juzgadas van a ser ellas, y no los tipos. Entonces, y digo los tipos, porque tengamos claro que las violaciones grupales las hacen los varones, ¿viste? O sea, eso me parece que es algo, porque después dicen, ah, porque estas son antivarones. No, no, pero digo, la estadística es clarísima. Entonces, esto que pasa, esto, las mujeres dicen, no, no voy a denunciar, porque voy a hacer, primero, muchas veces hay una percepción de impunidad. Bueno, yo te digo, anda a denunciar en el norte argentino, ¿no? Hay una percepción de impunidad, pero además, aún acá muchas veces, pero además hay un trauma tan grande, que muchas veces lo que se busca es bloquear, olvidar, dejarlo de lado, digo, ¿no? Incluso, las recomendaciones que hay, cuando hay violación, no se bañen, o esto, no lo otro, hagas estudiar. En muchos casos, no es así, porque la desesperación es tan grande, digo, lo primero que hacen es bañarse, ¿no? Sí, una cosa es lo que dice el librito, y otra cosa es lo que pasa a esa persona. Exactamente. Entonces, digo, tenemos que tener claro que ese proceso no es lineal, y no es fácil de resolver. Un apunte, porque podemos escuchar a lo largo de la charla, los dos términos. términos, ¿qué diferencia hay entre, porque en el documento, en la investigación, se hace una distinción, ¿no? Entre violación grupal y violación en manada. Hay dos perspectivas. Hay una perspectiva biologista que dice, que por supuesto, cada día menos aceptada, que en realidad es como una especie distinto, que los varones se juntan para, ¿no? Y recorriendo todo lo que ha sido a lo largo de la historia, y todo lo demás. Pero hay otra concepción que tiene que ver con que, en la realidad, la violación grupal se piensa cuando el grupo es un grupo que se conoce, y que ya se acordó que iba a hacer eso, digamos, y que salió para hacer eso. Entonces, por eso, en cambio, la de la manada parecería ser como más accidental, entre comillas, ¿no? Como que si aparece la oportunidad. Por ejemplo, un grupo de chiquilines que sale, bamboliche, toma, y después terminan en una casa, y bueno, y ahí... Ya que estamos. Ya que estamos. Ya que estamos. Difícilmente a una víctima le importe saber, digamos, si fue manada o fue grupal. Pero, digamos, es un poco esa la distinción. Y además, lo de manada se viene arrastrando por las perspectivas biologistas, ¿no? De que, bueno, que en realidad el instinto masculino, de que todo eso está siendo absolutamente destruido por la ciencia. Enseguida, continuamos conversando con Teresa Herrera, a propósito de su reciente publicación, El estigma de la violación grupal. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de un tema doloroso y complejo, pero que necesita ser expuesto para ser comprendido, digamos. Me refiero a las violaciones grupales, o también llamadas violaciones en manada. En los últimos meses este tema, ustedes saben, ha tenido y ha recibido la atención mundial por un caso ocurrido en Francia, el de Giselle Pellicot, esta mujer que fue sometida a abusos sexuales colectivos por su esposo, que la drogaba con ese fin. Además, aquí en Uruguay nos impactó recientemente el caso de Milagros Chamorro, la joven que se quitó la vida el pasado 25 de octubre, después de mucho tiempo de buscar justicia por la violación grupal, que sufrió cuando tenía 15 años de edad. Hoy estamos analizando este tema a raíz de una reciente investigación, el estigma de la violación grupal. Así se titula este trabajo publicado por la doctora Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales, coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones en la Universidad de CLAE, e integrante, como ustedes saben, de las tartulias aquí en Perspectiva. Tengo un montón de mensajes, Tere, mirá, a ver, pregunta acá, Andrés, dice, las violaciones grupales que se dan a diario en nuestras cárceles, ¿quién las tiene en cuenta? Buena pregunta, buena pregunta. Generalmente son hacia varones, perpetradas por varones, como yo dije, los perpetradores siempre son varones, pero hacia varones. Y no sé quién las tiene en cuenta, supongo que nadie. Porque además es como moneda corriente. Sí, además que es la situación terrible, naturalizado, y en la situación terrible de las cárceles hoy en día, más aún. Pero, por supuesto que es un tema que habría que abordar y trabajar, porque es parte de los derechos humanos de las personas que son sometidas a esa situación. Eduardo plantea, ¿está bien que sigan mencionando, sigan citando por su nombre a las víctimas? No, para nada. Solo estamos citando a Milagros, porque fue público y notorio, pero justamente una de las cosas que propongo, que se proponen, es que el anonimato de las víctimas debe ser guardado a rajatabla. Eso es una cosa importante. Para evitar la revictimización. En el caso, como yo decía, de los seis casos que yo estudié, en el caso de Guatemala, es el único caso donde, más allá de lo terrible que fue la violación, pero no hubo consecuencias en la vida cotidiana de esas mujeres, porque se fue rigurosamente ocultada su identidad. ¿En los demás? No, en los demás no. El caso del cordón, por ejemplo, donde un pseudo periodista se permitió pasar las grabaciones fragmentadas de la situación de la violación que se dio ahí. Y sigo calificando que es violación. Por algo, la Comisión Interamericana aceptó el caso. Voy con otro. Marcelo plantea, recomiendo el libro La Llamada, de Leila Guerriero, que dice, otra manera de ver las violaciones en dictadura en el ESMA, en Argentina. Sí. También, ¿no? Yo dije que porque yo a esas las considero en situación, es decir, ahí fue el Estado que violó sistemáticamente, y acá también pasó, tanto a las mujeres como a los varones. Es decir, las Fuerzas Armadas, grupos de las Fuerzas Armadas, violaron como parte de la tortura. Ese es un caso muy específico que yo no estudié, obviamente, que es cierto que hay estudios realizados al respecto, y tendría que haber muchos más, porque además aún hoy en día, eso, lo que pasa que, justamente, si entendemos que esos son crímenes de lesa humanidad, también son crímenes de lesa humanidad las violaciones grupales. Yo decía recién el tema de la imprescriptibilidad, ¿no? La imprescriptibilidad estaba en la versión original de la 19.580. Desapareció en el trámite parlamentario. Hay una ley que presentó Amanda de la Aventura, la senadora, que también duerme el sueño de los justos. Ahora estamos tratando de reflotar esto, y parece que tenemos algunas aliadas y aliados para poder reflotarlo, porque en realidad todo este proceso implica que la gente primero tenga que estar en condiciones de denunciar. Entonces, si no hay plazos de imprescriptibilidad, generalmente pasa lo que le pasó a Milagro. A Milagro, ¿no? Exactamente. Fue lo que sucedió en ese caso. Claro, la impotencia es tremenda. Tengo otro mensaje, Roberto dice, en mi adolescencia y juventud, no supe después si se siguió utilizando el término becerro para las violaciones grupales que nunca presencié y que rechacé, pero eran totalmente aceptados por muchos, siendo una costumbre. Y en una sociedad que no reconoce la discriminación y la violencia hacia la mujer, dice, quisiera que, de Teresa, si existe algún estudio sobre los niveles, punto, ¿no? Quisiera saber si existe algún estudio sobre los niveles socioeconómicos de estos grupos o manadas. Sí, claro. Siempre, generalmente, por lo que yo he estudiado hasta ahora, hay un nivel más alto, salvo el caso de Guatemala, que también era un caso atípico, porque eran delincuentes, pero igual eran delincuentes, entre comillas, de guante blanco, pero siempre hay un estatus socioeconómico superior del victimario sobre la víctima. Sobre la víctima. Sí. Esa es una característica. Sí, sí, sí. Incluso la nota que sale hoy en búsqueda, retoman ese tema. Toman ese como título, ¿no? Exacto. Vayamos ahora a algunas de las conclusiones, ¿no?, que se plantean en el trabajo, a ver, y recomendaciones que surgen, ¿no?, a partir del estudio. Por ejemplo, en cuanto al procedimiento judicial que mencionabas, ¿no? Sí, hay que, ahora yo veía en la nota de búsqueda que Mariela Solari, que ya ha tenido la deferencia de decirme que me van a invitar a Fiscalía a hablar de este tema, comentaba que va a haber un protocolo latinoamericano de esto. Ojalá que sí. Yo digo en mi trabajo, los protocolos son necesarios, pero no son suficientes. Pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque hay protocolos. Por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo acá, digo, de que si la víctima va y denuncia en el momento, se hace toda una serie de cosas en el sistema de salud y todo lo demás, pero eso no alcanza, porque en la medida en que no haya una capacitación y recursos para poder seguir adelante esto, vuelvo a poner el ejemplo de la víctima del cordón. Una de las razones por las cuales se archivó fue porque no se ubicaba a la testigo. Y no había recursos para buscar a la testigo. Yo lo digo esto y parece horroroso, ¿no? Como parece horroroso el dato de hoy de que un señor que violó a una criatura de 12 años lo mandaron a su casa, ¿no? A prisión domiciliaria. Entonces, digo, en realidad eso nos está demostrando que, bueno, y lo que le pasó a Milagros, que todo funcionó mal, servicios de salud, todo, todo. Ahora, claro, si pensamos que hay fiscales con 500 casos, hay un sistema que está fallando por todo el lado. Hay un sistema que, entonces, la tan vapuleada ley 19.580, el problema no es la ley, el problema es la falta de recursos para implementar realmente la ley. Entonces, y eso es parte de la política pública. No puede ser, el Estado está omiso en esto, no le da respuestas a las víctimas. No hay servicios de atención para violencia sexual, por ejemplo. Los servicios de atención que hay son para violencia doméstica. Entonces, en realidad, hay una omisión del Estado. Y a mí lo que me preocupa es el futuro. ¿Por qué? Porque en estos días que hemos, bueno, pasó lo de Milagros, pasaron todas las cosas espantosas que pasan con las criaturas, la violencia vicaria, todos los días nos estamos despertando con una situación violenta, los abusos sexuales, las violaciones. Y yo digo, hay cuatro personas, dos candidatos a presidente y dos candidatos a vicepresidenta, ¿no se le cae un comentario sobre esto? ¿No les parece que en el debate presidencial había que poner la temática? Cuando tenemos 40.000 denuncias al año, cuando es la principal causa de muerte de las mujeres, violenta, cuando tenemos todo el problema que tenemos de denuncias de abuso hacia criaturas, la violencia de género y generaciones ausente en las propuestas, así, en relevancia, puesto, digo, como tiene que ponerse con la importancia que tiene. Entonces, cuando a veces nosotros decimos que en este país hay víctimas de primera y de segunda, y parece que sí, a mí sinceramente la omisión por parte de las duplas que van a gobernar, cualquiera que sea, me llama soberanamente la atención con una andanada tan terrible como digo la de los últimos días. Vi una entrevista que le hicieron a uno de los candidatos donde sus respuestas fueron desde ninguna perspectiva de género, fueron a la droga, esto. Entonces, la verdad, sinceramente, cuestionamos que el sistema de justicia no tiene capacitación sobre el tema, pero ¿y qué pasa con la clase política? Que además son los que hacen las leyes y son los que tienen que destinar los presupuestos y la política pública. Para vos ese es un tema absolutamente pendiente en el debate. Totalmente, totalmente. Sigo con algunos de los comentarios pensando en las conclusiones y recomendaciones que surgen del estudio. Ya lo mencionabas, claramente los protocolos son condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, ni que hablar que esto que señalabas del juicio por jurado es totalmente... Por favor, totalmente. No puede hacerse un juicio por jurados en este tipo de cosas, por lo menos mientras no haya un cambio cultural, porque esos jurados están totalmente... En algunos países sigue dándose este tipo de delitos. Sigue dándose ese tipo de delitos y eso, y generalmente lo que pasa es eso. A pesar de que en algunos países también sí, por ejemplo, sí lo que rigurosamente se mantiene, que no se puede hablar de la vida privada o de la vida sexual anterior de la víctima, o cosa por el estilo. Pero en realidad no es el juicio por jurados el... Porque son temas muy delicados, son temas que además tenemos que pensar que este tipo de delitos son delitos que se dan muy en el ámbito privado y entre dos o... Bueno, en el caso de las violaciones grupales, entre cuatro o cinco personas, pero se dan a la luz... Digo, encerrados en un mismo lugar. Paradojalmente a veces la virtualidad ha servido para marcar alguna prueba, salvo cuando se la fragmenta o se la fragúa, pero en realidad no parece ser el ámbito lógico el juicio por jurados para este tipo de cosas. En los hechos, este caso que nosotros estudiamos en Argentina fue revisado. Te iba a preguntar respecto a eso. En materia de educación, o sea, claramente la educación sexual tiene que ser un pilar fundamental. Pero pienso también en lo que tiene que ver con esa conducta colectiva, ¿no? Cuando no solo en una sociedad que tiene claros problemas con la violencia y claramente la violencia sexual es uno, pero pienso en esa... ¿Cómo abordar la irracionalidad en la que se cae en actitudes colectivas? Bueno, la educación, como dices tú, tiene un papel fundamental acá. Yo no conozco otra forma de prevenir el abuso sexual que la educación sexual. La educación sexual en varones y en mujeres, porque las mujeres tienen que aprender a proteger su cuerpo y los varones tienen que aprender a que el cuerpo de los otros no es su propiedad. Entonces, y eso hay que aprenderlo desde chico, hay que aprenderlo desde el jardín, desde... Y eso no es esta ideología de género que me... No, no, que vienen y te dicen, ¿no? No, porque, a ver, lo que está detrás de esto es decir, nadie quiere que un niño y una niña sean abusados, pero la mejor forma de prevenir eso es que el propio niño o niña se dé cuenta y diga, no, porque además, tal cual, que desde chiquitos y chiquitas aprendamos a decir que no, porque además, los abusadores, sobre todo de criaturas, son tremendamente seductores. Los padres le dicen, siguiendo el ejemplo de Gartner, del señor este, del creador del SAP, del síndrome, del presunto síndrome de abuso, de alienación parental, Gartner en sus libros dice que es normal que los padres inicien sexualmente a los hijos. Claro, esa se la rifaron los que defienden el síndrome de alienación parental, pero en el fondo, el tipo que sabía de que estaba hablando, por algo terminó suicidándose, además era pedófilo, él sabía de que estaba hablando, y sabía de que estaba hablando, ¿por qué? Porque los abusadores, normalmente, sobre todo cuando son padres o tíos, dicen, no, no, mira que todos los padres hacen esto con sus hijitas o con sus hijitos, lo que pasa que, como es entre los dos y tiene que ver con el amor que nos tenemos, ahora, si una criatura tiene educación sexual, tiene clarito que eso no es así, sin educación sexual, es incauto, entonces, la educación sexual, como decía mi querido Gastón Boero, no conozco otra forma de prevenir el abuso sexual, que no sea la educación sexual, entonces, desde jardinera, y tiene que ser el Estado que se haga cargo de esto, yo no digo que la familia no, pero lamentablemente, más del 70% o el 80% de los abusos sexuales infantiles, se perpetran en el seno de la familia, o de allegados a la familia. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este tema? ¿Qué tipo de cobertura sería la más ética en estos casos? Bueno, la misma, le quedan prendas en lo mismo, Romina, capacitarse, los periodistas tendrían que estudiar esto desde la universidad, antes de salir a trabajar, hablar en los medios, hoy en día uno sigue escuchando, prostitución infantil, claro, los que estamos en esto se nos paran los pelos, porque qué prostitución infantil, mi hijito, explotación sexual, las criaturas no pueden prostituirse, entonces, digo, hay una falta de capacitación en el trabajo, y después todo el tema de hacerse cargo de la revictimización, cuando se empieza a hablar de la vida privada de las personas, bueno, este caso que yo hablaba del pseudo periodista, que fue cómplice en la impunidad del tema del cordón, todo ese tipo de cosas, digo, es necesario que los medios aprendan sobre este tipo de temas, aprendan a tratar con respeto, no sé, digo, uno ve a veces entrevistas que a mí, digo, que es la típica, ¿no?, de los noticieros, este, van a violar con el vecino, ¿no?, después de que el tipo, no sé, mató a la hija, o bueno, lo que sea, ay, pero era tan buen vecino, comíamos el asado, pero, ¿qué aporta eso?, en todo caso aporta para que el periodista diga, bueno, miren, que el abusador no tiene un cartel luminoso que dice, soy abusador, se aportara para eso, pero no, porque después dicen, qué horrible, porque después de la discusión, entonces, esta persona que era tan buena, entonces, digo, realmente, no sé, digo, yo he sido docente de periodistas durante 30 años de mi vida, y hay periodistas muy buenos, y que están tratando de trabajar en esto, ustedes, pero, pero, hay otros y otras que realmente, digo, parece que no sé, que no, hay como una especie de complicidad, y me disculpan la palabra, con una cultura de la violación, como dice, este, que Rita Segato, cultura de la violación, no hablamos tanto de ese tema, pero es un aspecto que vos lo desarrollas claramente en el trabajo, es que la hay, nos guste o no nos guste, porque si no, no estaríamos hablando de todo esto que pasa, y de cómo se mantiene la impunidad, la impunidad se mantiene porque hay una cultura de la violación, porque hay complicidades, porque las víctimas son, terminan siendo victimizadas, y los victimarios viven alegremente, fuera de eso, digo, y todavía, en algunos casos, hasta lavados. ¿Tenés expectativa de que este caso en Francia, que ha tomado, y que ha conmocionado tanto, genere algo, ese cambio que la propia Pelicot quiere? Y es de esperar que sí, yo también hoy decía, cuando me fui a maquillar al canal donde estuve antes, estaban todos horrorizados por el envío a su casa, del profesor que abusó de una criatura de 12 años, yo decía, bueno, no veamos el vaso medio vacío, también veamos que esto pasó siempre, lo que pasa que antes estaba más naturalizado que ahora, entonces por eso cuesta tanto cambiarlo, porque todavía tenemos en nuestro ADN este tipo de cosas, pensamos que el cuerpo de las mujeres, como dice en la dominación masculina, el libro, bueno, se me olvidó el autor ahora, pero como dice mi colega en la dominación masculina, el cuerpo de las mujeres siempre fue de otros, no de las propias mujeres. ¿Qué expectativas tenés con el estudio? ¿Qué puede pasar ahora? Que se hable, que se hable y que se salga. Que se hable y que se salga, la verdad la receptividad ha sido muy buena, digo, agradezco mucho a los periodistas, las periodistas, digo que la verdad que han tenido, en los medios ha tenido mucha receptividad, y bueno, y esto que yo comentaba, fiscalía que quiere que vaya, ya otras universidades que también me han pedido la posibilidad de ir a hablar, bueno, la idea es esa, esto se hace para que sea patrimonio, e incluso es de disponibilidad pública, esto está publicado virtualmente, después les voy a pedir, ustedes tienen el link, cuando subamos a la web la entrevista con el video, tanto en audio como en video, ahí ponemos también la publicación para quien quiera profundizarlo. Y la invitación para hoy a las 7 de la tarde, que también es abierto el evento, en la Universidad CLAE, ahí en el canal de YouTube de nuestra universidad, y bueno, y ahí va también, va a estar el link y todo lo demás, porque la idea es que toda la gente que tenga interés, lo pueda leer, lo pueda discutir, lo pueda hablar, y por supuesto, como cátedra, estamos a disposición, para todos los que tengan, y todos los que tengan interés, de trabajar estos temas. Teresa, gracias como siempre. Gracias a ustedes como siempre también.